Por eso para mi un rune es una mierda picada Si, yo me lo planteé a ver si la jugaban en este torneo Pero dije no, 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 vete con Clerical Y que yo me sentía muy cómodo con esa clase Me parece mejor Clerical Por cierto, hablando de Clerical, mira que le han maneado a el que me eliminó Es Paddle Que la última partida fue un mirror entre él y yo con Clerical al turno 14 Ahí se genera un problema que es el Los juegos mentales de Uno puede dejar Heaven abierto O banearlo Y el otro puede dejar abierto World Pensando que no le van a banear Heaven O banearles World Pensando que le van a banear Heaven Ya, ahí los juegos mentales Y el que gana ese 50-50 Tiene ventaja Si Para mi igual no es tan 50-50 Porque para mi el Heaven Nunca tiene que banear Banean Para mi nunca lo tiene que hacer Porque en el peor de los casos Si él te banea Heaven O tenes abierto en World Y Shadow Que son los mejores days del formato Bueno, vamos a ver el mazo que nos trae este señor A ver Vale Ese normal solo que lleva dos unicornios Que a mi no me gusta llevar dos unicornios Y yo en lugar de dos unicornios llevaba un unicornio y una Juana Que no tuve oportunidad de jugarla en todo el torneo Pero llevaba una Juana El resto del mazo es prácticamente lo mismo Si, esto es lo más estándar Bueno, si La luz de la cólita Cuidado porque a mi me salvó más de una partida esa carta Cura un montón esa carta Y más aún ahora que tenemos la capacidad de ponernos la vida a treinta y tantos Pues es muy importante Sobretodo cuando estás contra un mazo de Nigromante Eso te da, pero literalmente te da la vida Si, a Nigromante suele hacer polvo Si, a Nigromante suele hacer polvo Si, si Pero muy muy interesante Cualquier exilia de Nigromante la hace polvo Para frenarlo un poquito hace que no pueda tener su Ya, pero un exiliar que te cubre Que te cubre con la vida que tenga el bicho al que exilias Es bastante tocho Ah mira, este deck no lo conozco A ver, que trae? Trae algo nuevo? No No se, hay una carta que son un león y una burra Si No me suena Cuidado porque este mazo Creo que te cura hasta el final de turno Mostrame el texto que no se lo que haces Cuidado que este mazo Promete mucho En próximas No ni de coña Esto pensar que es el mazo más estandarizado Que hay ahora mismo No hay nada Que podamos decir de que cambiar en una cosita, cambiar en otra Está demasiado ya mascado y repensado No se Creo que es la carta que es la más molesta a todo el mundo ¿Cuál? Simple A ver, es una de las más fuertes Pero... Molestar, molestar Enfadar, molestar Cada vez que la vez se cabrea Si Sentimiento No quiero hablar de sentimiento Odio Yo soy un robot sin sentimientos Es como... De los creadores De los creadores de 4k cam Para... ¿Dónde está? En un sauna Mira y abre Spadler con Nigromante Y otro hablando de la partida Mira la cámara de clear Es muy clear Perdón Es muy clear Que viene siendo clear No, no La mano de Spadler no me gusta como ha salido Pero... Clear... Clear tiene una mano bastante buena Clear neta Turno 2 tiene para buscarse el mayor domo Después puede jugarlo tranquilamente Blur Blur Pero este no va... No va a proporcionar una espada Fíjate ese mayor... Es que ese mayor domo 3-4 tío Tiene suerte de que tiene un... Un wicked que si no Lo digo que claro Le impide jugar más tranquilo Lo mejor sería jugar a Celeste y el esqueleto O jugar directamente a la 3-3 Claro, es que... Que sigue siendo un 3-4 Que te ha limpio la mesa y te va a pegar la cara Y que te obliga a jugar esto Te obliga a jugar el esqueleto Y matar el esqueleto Y gastar dos recursos Tiene ambos le ponen acá Tiene ambos Es muy buena esa Eso es buenísimo Bueno, y aquí tiras lo de... Darle a los dos última voluntad Que te saldrá mucho Y robas Bueno, ya tienen de Latinoamérica A ver, no estoy viendo en qué mierda te pasa Se gastó revivir ¿Qué hizo? Sí, se gastó revivir porque... Sí, gastó revivir porque... Para apuntar el mayor domo Y le ha dado... Última voluntad de los dos Para poder robar Y por lo menos ha hecho eso Y por lo menos ha hecho eso Con velocidad Está mal porque tiene crisis en mano Pero es que el robo... Ya Es duro, eh Es duro, tenés que... Pero es que está forzado También es que va segundo Y no ha podido jugar ninguna vez Los amuletos Y... Y lo mata Yo... Y lo mata en lugar de exiliarlo Bueno... Nadie lo quiere para robar Sí Sí Sí, pero exiliarlo es reducirle la velocidad a tu rival Puede exiliar otra cosa Piensa Bueno, ahora hablando de Celeste por ejemplo Yo me la guardaría ya Porque Celeste puede reducir la velocidad de ciertas cosas en el mazo del rival Y el Magna sí está bien, ¿no? El Tirano El Tirano no lo vas a utilizar de otra forma que no sea esta El Tirano sí está bien tirado, sí Sí, claro que no uses de bicho acá Y... Y evolución Sí Está presionando mucho Kriar, eh Es que no le está dejando jugar Está... Está haciendo lo que... Lo que él quiere A ver, es lo que tiene que hacer Más aún contra este mazo Riquísimo el hechizo Uh, qué dolor Sí Es que fíjate lo que él está haciendo, eh Eh... Pa' dentro un árbol O la... La cosa, ¿no? Eh... El nuevo árbol primero Eh... Ramiel, supongo Sí, Ramiel Eso está mal Porque la gente pensaba No, es que me quedas con un bicho Pero claro Después del Loop, ¿qué? No, no Tienes que buscar el Loop El Loop lo tienes que encontrar Vale, aquí tenemos a Luna No, no está mal Mira, que le falta una sombra Sí, pero a ver Tiene dos puntos de evolución O sea, no es lo más importante No, no No creo que le importe No Aquí lo probable es que también juegue directamente a la 3-3 La utilice la Evolucione La Evolucione a la Choca Y Luna, ¿no? Y ya está Y Luna más Amuleto Tía, eh... Es que le está presionando tanto Clear Que es que está jugando súper incómodo, eh Sí, pero a ver Tú sabes que tu rival va a jugar ahora a Mistolina Sí o sí Entonces... Le pones dos cuerpos delante Tienes una curación Por lo menos, sí Después se rompe el Tirano Un Lunita por lo menos Y se pone un tiro de 5 Al menos el resto de la mano es una mierda para... Bueno... Bueno... Él te haría robar, de todas formas Otro mayordomo Bueno, el mayordomo... Ahora el tema es que tiene el Urchin Que va a salir ahora mismo El Urchin se va a cargar directamente eso Aunque tiene otra forma exactamente Ceres Con Ceres Ceres Y además es importantísima para este enfrentamiento A ver... Se puede curar un poquito Se puede curar un poquito Hay dos lecturas Puedes dejar el Urchin matándolo con Ceres O puedes jugar Criss Lo cual me gusta también Jugar Criss me gusta porque el 5-5 son dos guard Ya, es verdad Sí, es cierto Y puedes solucionar al guardián Y es un 7-1 El Criss puede meter el 7-1 Es más, Criss es mejor Y teniendo dos Criss en la mano Pues es... Es una buena opción Y aparte puedes hacer Criss y meterle doble Black Ward Eso está mal Para mí... Si vas a hacer Criss Lo haces ahora Sí Y no hay nada que robes que te cambie el plan realmente No, no Y para eso le das la última voluntad al Criss No... No a uno que ya la tiene Ah, vale Ha cambiado de idea Lo va a hacer bien Eh... No entiendo No está piqueando a Criss en ningún momento Pues lo va a hacer mal Sí, no quiero hacer Criss Se quiere curar Se va a curar dos veces Y va a hacer Criss ¿Eh? Eh... ¿Por qué está gastando el recurso del Lurching ahora? Porque hace Criss Si no, no va a hacer otra cosa Ok, entonces no sé por qué no le da la guarda a Criss A ver, ya tiene cargado todo Ah, ya tiene los 10 Vale, eso cambia todo Eso cambia todo Eso cambia todo Todo por completo Y tiene suerte encima Y le cae el tiro al guardián Es velocidad de cargado, ¿no? Claro, es que claro Con la hechiza... Y que tiró el tirano y todo lo demás Sí, sí Y los dos esqueletos del principio, recordemos Esos dos esqueletos que... Que les dio última voluntad Sí, sí, eso sí es muy importante Uff... No me esperaba yo eso Le ha frenado en seco, eh Le ha frenado completamente en seco Guau, así increíble Como le toca una luna ahora mismo a Spadden Yo creo que ya remonta completamente Ah, ya está, ya está Saga, ¿no? Acá... El trae a con E4-1 Ya sé, Criss y el Gatekeeper Ya está Eso traigo armado Pasado, ¿vale? Pasado, hermano Sí, sí Guau, qué velocidad Increíble Ha sido simplemente que no nos esperábamos que hubiese cargado tanto Llevan dos Baleons gastados Y además no ha tirado el loop en ninguno Eh... Celeste... Celeste está... Celeste también puede hacerlo Celeste está bien Porque... No puede jugar Baleons Exacto No puede jugar los loops Celeste no me desagrada No puede jugar nada No puede jugar Baleons No puede jugar hechizos No puede jugar amuletos Es verdad ¿Sabes qué tiene? Dos amuletos y el Baleons Creo que lo sabes No, y... 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 Y que juegue Baleons Si tu Celeste es un... Tiene siete de culo Tiene siete de culo No puede matarla No puede matarla Tiene siete de culo Está bien jugar Celeste entonces Es un turno ganado para ti No está muy bien, claro No puede jugar Baleons Camille pasa Camille pasa Ya está Porque aunque juegue Baleons Es lo que decís Es verdad Aunque juegue Baleons Lo va a hacer para traer Oh mira Yo soy cagero Cagero Pues ya está El muro de Berlín Que haga el muro de Berlín Y ya está Sí, acá... Gris... 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 ¿Gaykeeper igualmente? Sí, yo creo que sí Porque es la mejor forma de tener Bogardata Yo creo que sí Pues aquí es Ceres... Puede hacerlo como quiera Porque realmente... No, no... Que ponga todos Que los ponga todos Ceres y Cagero Y ya está todo el PP Que lo haga como él quiera Es que no pasa Ya está... No puede No puede Ya... La mejor forma de superar De ganar esta partida Es pulsando el botón de rendirse De ganar... De ganar salud Mira, se está tirando los árboles por tirar Madre... Sí, sí, madre mía Sí Ya está Nooo, me estás bloqueando la mesa Maldito Oh, qué pena Qué pena que no tenga la talent Sí, que lo tengo Ha intentado la estrategia de bloquear mesa a su rival Pero no... No ha sido... No ha sido muy efectivo Ha fallado algo Ha fallado algo Ha fallado algo Y aparte... Volviendo al tema de las cámaras Rompe los ojos del 4K Que tiene Spaddle con el... 144mm Sí, sí, es verdad, tío Se ve súper bien Duele más Porque si lo otro fuera más normalito Pero no, el Spaddle está en 4K Transmitiendo en Twitch a 60 FPS No, 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 no Ya está haciendo la video llamada por Skype con su abuela Sí 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 Exactamente Está llamando desde Afganistan o algo Parece el típico video de terroristas, ¿sabes? Mira, mira, mira las cartas que tienen ambos Uy, casi iguales Bueno, a ver, va primero, va primero crear Y Spaddle no tiene a Ramiel, por lo tanto tiene ventaja para generar ahora mismo A menos que se robe en este turno Si roba a Ramiel gana, está mal Bueno, tiene para robarse el segundo mayordomo y eso no está mal Espera, a ver, que el siguiente turno Que solo conozco el mayordomo, que es un hijo de Ramiel Uy, pues Ramiel sí que ha salido Oh, mira, está muy bien ahora lo de Spaddle, eh Cuidado Cuidado, que tiene turno 4, tiene a Ramiel más el hechizo de coste 2 Y eso es excelente Debería estar a favor de Spaddle, porque va a rampear El 3-4, no te lo limpia nadie Juega el mayordomo ahí gordito Sí 3-4, no te lo limpia nadie Vete a Ramiel el turno siguiente, ya va a tener ellos Y fácil Madre mía Está Baylon ahí también, por si Sí, claro, acaba de tirar el mayordomo Ya solo le faltaría que le tocara al ángel Por el por si No, es que da igual lo que le toque Así que ya lo tiene Tiene dos árboles, le falta el loot Tiene hasta el hechizo este, tío Hasta el hechizo este para limpiarle algo Que el hechizo este es muy bueno de cara a enfrentarte a una Ramiel que te puedan tirar O incluso un Baalion que lo dejen en la mesa para protegerse No te vas a proteger con esto Eso sí, liar tiene dos hechizos de loot Sí, a ver si le he dejado usarlos Vale, primero robo Importante señores, primero robar Si vais a hacer algo, primero siempre robar Aunque no tenga importancia después Da igual el orden que tal No, no, primero robar Mecánica cerebral Siempre así Si no lo haría Entre eso y cuenta si tienes letal Mejor harás como jugando De hecho ayer en la Rage Se emisió un letal De los típicos Letal que tenés que ver Media hora En tu casa sentado Que si no lo ves Bueno Se emisió nadie en la final Uff Pues A ver A ver matado ahí a Ok, listo, ya perdió No puedes hacer ese plazo No puede Literalmente no puede Ya está Ahora perdi Porque sabe que le van a ganar un Baalion Estos Baalions Sí, sí, sí Sabe que tiene todo Ahora cómo lo limpias Estos Baalions Más robamos siempre Para conseguirte el siguiente Baalion Sí, y además Además evolucionado Que sabes que el rival Solo tiene otra copia De ese hechizo que te acaba de tirar En todo el mazo Y como su Baalion no pega a Baalion Ya No puede ni matarlo Se me hace Bueno, a Ramiel 50% ya de perder la partida No te pega Le ha dado Le ha dado Tiene que darle Evo Tadea Petriz Bueno, puedo jugar a Ramiel Evolucionar a Ramiel Para Tadear Pegar a la cara Retirarlo Y Intentar que vaya Full daño Ah, sí, es verdad Así aprovecha Pero no tiene árbol No, pero lo puede Lo puede conseguir Pero no tiene Se ha acabado ya la partida Se murió Ya está Se murió Baalion más el hechizo S En la mano Se ha acabado Se ha muerto Se ha acabado Y sin hacer loop Y sin hacer loop El ambos El ambos No fue efectivo Da igual Bueno, pero ahora Tiene poco tiempo Que ya Entre rato Ya juego Qué asco Qué asco No, por lo menos Va rápido Cuidado Cuidado Que el que a mí me eliminó Va 2-0 Este señorito Este señorito Es el que me impidió a mí Tener mi primer 6-1 Este señor Y se acaba marcando 2-0 En la primera ronda Cuidado Bueno, eso sí Ha limpiado el suelo con él A clear Y la ha dejado muy clear A ver, que estaba grabando En incógnito Recordar